Yo creo que un músico profesional debe estar preparado no solamente para cumplir con la expectativa de la persona que está contratada, que está combinando, pero también tener sabiduría y coraje de poder decir no sé, si yo no sé, yo creo que yo no soy una persona indicada para este trabajo y entonces uno abre las puertas para aprender y ese trabajo se puede convertir en una experiencia maravillosa de aprender algo que uno no sabía hacer bien. Sí, la humildad. Exactamente. La humildad. Fantástico. 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 Gracias. Un placer.